me he hecho con un pequeño lote de monedas de plata de la república de san marino un pequeño país en europa que son monedas de 500 liras y que yo creo que bueno puede ser un tipo de moneda que podría servirnos como young silver y a la vez pues tienen un cierto valor numismático en este vídeo vamos a ver un poco estas monedas y cómo nos pueden servir para acumular plata una de las cosas que veo que estáis pidiendo en los comentarios al vídeo del sorteo es que haga vídeos hablando de monedas que tengan valor numismático aparte de ser de plata y de oro y que pues al coleccionarlas no solamente tengamos un valor en cuanto a la plata y el oro sino también en cuanto al valor numismático bien esto no es tan fácil porque normalmente las las monedas que tienen un valor numismático no lo tienen por el metal en el que están hechos sino por otras características por su rareza o por su belleza o por los por su escasez principalmente tendremos que buscar monedas y ya prometo hacer algún vídeo sobre las monedas que más pueden servir para esto que tengan un valor similar desde el punto de vista numismático de cotización numismática a el valor de su peso en oro o plata y no creáis que hay tantas bueno estas monedas que realmente yo no me han venido a mí a mi poder por por casualidad tampoco las está buscando yo por este motivo pues en unas monedas que yo tampoco había tenido nunca son monedas de 500 liras de plata es una plata baja plata 835 como ya dijimos en algún vídeo el límite para considerarlo como inversión en plata yo lo pondría en plata 800 estas podrían servir ya ya veis como pues es una plata que se ha oscurecido a pesar de que estas monedas están en su blister original porque estas monedas se nota que esas son monedas de circulación y estos son monedas que han sido seccionadas el blister del blister de la cartera oficial de su día son monedas de los años 70 san marino es una pequeña república de éstas de origen medieval en principio dicen que es el estado o el país más antiguo del mundo del siglo décimo pero bueno realmente es una pequeña casi ciudad estado que está dentro de lo que es italia casi se podría ser como una provincia más italiana pero bueno en realidad tiene pues una independencia una autonomía teórica no antes tenía la lira y bueno aunque no pertenece a la unión europea pues ahora tiene el euro como moneda estas monedas son de los años 70 de cuando todavía tenía la lira veis que en el lote que hay 4 y 5 9 y 3 12 y 3 15 monedas de 1972 que es esta moneda tenemos 4 y una especie de torres en él en el anverso en el reverso se ve una madre con un niño luego tenemos del 73 hay 5 monedas que veis que son completamente diferentes tienen el escudo de san marino ya veis que la impresión la acuñación de la moneda es bastante flojita son monedas de bastante poca calidad se nota porque no es un relieve fino es bastante vasto y aquí tenemos de hay otras dos de 1974 que son estas otra vez con castillo hay que tener en cuenta que estas monedas no han salido nunca del blister aquí como una especie de pájaros uruguayos o algo así son monedas que no han salido nunca del blister y sin embargo tiene un relieve bastante desgastado esta tiene una pátina original veis porque no ha salido nunca es lo que siempre hablamos de la controversia de limpiar las monedas o no no que en monedas de cierto valor sobre todo de cierta antigüedad pues no se debe de limpiar las monedas las monedas ni quitarles la pátina original no porque se valora bastante estas monedas pues no sé yo realmente si la pátina original tiene valor o no porque son monedas que no tienen mucho valor numismático aparte que son monedas que bueno samarín no es un país para que no me oye nadie de bastante poca importancia entonces realmente no son un tesoro numismático estas son de 1976 que veis que también tiene una especie de castillo ahí la verdad es que son muy flojas de acuñación bueno pues entonces lo que vamos a hacer con estas monedas independientemente de ver la fecha a ver si algunas tienen más valor que otras que probablemente sí pues se va a ser comparar el valor que tienen numismático pero valor numismático real porque claro si nos fijamos en en el valor de lo que puede ser los catálogos el valor de los catálogos no es un valor numismático real por eso me gusta más ver páginas de venta o páginas de intercambio de monedas en las que veamos realmente si tenemos necesidad de convertir esto en dinero cuánto vamos a poder obtener por estas monedas y luego vamos a ver vamos a pesarlas y vamos a ver cuánto nos darían por ellas como plata para ver si realmente como he dicho antes bueno no hay tanta diferencia y bueno pues podemos acumular las por los dos motivos por tener un cierto valor numismático y por bueno pues tener una acumulación de plata como podéis imaginar si nos vemos obligados a venderlas con prisas que eso es una cosa que hay que tener claro si vamos a venderlos con prisas porque tenemos necesidad del dinero o porque bueno hay una situación económica muy difícil en el país en el que estamos tenemos una urgencia evidentemente nunca vamos a poder obtener su valor numismático para obtener el valor numismático de una pieza hay que venderla con tranquilidad y sin presiones entonces realmente si estamos guardando las para una emergencia tendremos que considerar siempre su valor en plata bueno vamos a ver por curiosidad cuánto pesar aunque lo podría obtener de un catálogo pues me apetece más pesar la vamos a ver ponemos aquí la balanza vamos a coger suponemos que todas pesan lo mismo claro en el mismo módulo vamos a ver le ponemos la balanza cero pues tiene 11 gramos ya lo veis ahí 11 gramos de plata de plata 835 vamos a consultar para ver el precio numismático primero a un catálogo que es el catálogo universal para monedas del mundo no es un catálogo especializado es un catálogo generalista el krause es krause no krause mucha gente dice krause pero es krause porque se ha pedido alemán entonces aquí vienen todos los países ya veis que es un libraco enorme con todas las monedas en este caso desde 1901 hasta el presente bueno este es de 2008 una cosa así pero para no sirve igual entonces bueno esto es un libro que yo creo que cualquier persona que que catálogo que coleccione monedas del mundo lo debe de tener aunque realmente hoy en día también está en internet bien bueno seleccionado aquí san marino y veis por ejemplo pues la de el año 72 veis como en estado sin circular dice que vale 10 dólares en estado extremadamente bien conservada 6 dólares si nos vamos a la del año 73 veis más o menos que también dice 10 dólares o 6 dólares la de el uruguayo que aquí pone que son unas palomas pues es un poco más cara 12 50 y 650 porque si veis la tirada de 207 276 mil mientras que las otras es mayor 291 mil bueno pues este señor entonces considera que tiene que tener más precio más precio ya veis que bueno pues son unos precios realmente bajitos la de 75 que también la creo que la teníamos sí pues aquí está también esta es un poco más más cara 12 50 sin circular vale pues bueno ya nos hemos hecho una idea vamos a ver ahora precios más reales la costumbre vamos a ver los precios en los que se ha rematado en la página todo colección que bueno quizás tiene el inconveniente de que es una página muy española pero tiene mucho volumen de ventas y los precios a veces son bastante ajustados a la realidad bien empezamos por san marino 500 liras 1972 vemos los resultados los primeros son los más recientes de 29 del 7 del 20 a 12 euros aquí a 7 6 5 40 7 50 7 7 8 8 9 8 como veis más o menos está en los precios del catálogo quizás oscila un poco con el precio de la plata vamos a ver un poco el 73 a ver si hay alguna diferencia 10 10 euros 6 50 7 7 hombre estos son euros los otros son dólares pero bueno hay veces en las que el euro y el dólar casi han estado a la par eso ya es otra variable más bien 7 59 7 8 57 veis 7 80 aquí 2012 claro 2012 la plata está muy alta vamos a ver el 74 lo mismo me creo que más o menos igual 7 8 25 7 76 7 80 750 ya veis que la media que podríamos sacar es en torno a 8 veis que en algunos casos como por ejemplo el 70 en el 2012 2012 el precio es algo más elevado que lo que ha sido posteriormente yo creo que eso tiene relación con la plata en el 76 yo creo que se ve todavía más descaradamente no es decir ahora la plata bueno pues ha vuelto a subir pero aquí lo veis pues en 2019 la plata estaba más baja 7 50 5 40 y sin embargo pues si nos vamos al 2012 está otra vez a 9 yo intuyo que bueno no es tampoco muy exacto pero si nos vamos al gráfico de la plata veis que hacia 2011 2012 2000 incluso 2013 está bastante alta luego 2016 2016 2018 bajo y ahora ha vuelto a subir yo creo que en esta moneda se ve un poco los precios esa misma oscilación que quiere decir esto pues que realmente es una moneda en la que vale más o sea influye casi más el valor de la plata que el valor numismático porque el valor numismático no tiene gran cosa entonces oscila pues como pasa con los duros españoles de poco valor o como pasa con las monedas de 100 pesetas de franco pues que su precio oscila mucho en función de la plata que del precio de la plata vamos a ver cuánto nos costaría cuánto nos darían por el precio de la plata de esta moneda hemos visto pues que el precio de valor numismático podría rondar los 8 euros bueno se me ha olvidado decir que claro en los precios de todo colección también hay que tener en cuenta el envío es decir realmente el comprador ha pagado algo más con lo menos un euro más ha tenido que pagar por el envío bien como de costumbre vamos a coger la página de andorno joyería que me acabo de encontrar este van en aquí que habla de custodia de oro en suiza desde 150 euros bueno pues a ver si lo miramos para la próxima vez porque esto parece interesante los que me habéis preguntado que a ver dónde habría una empresa que te puede guardar el oro pues parece ser que aquí bien vamos a ir como de costumbre a precios bueno ya estamos aquí hemos dicho que era plata de 835 o sea plata de 800 milésimas entonces si llevamos 10 kilos o más nos ponemos siempre el mejor de los casos el precio es de 419 con 67 euros el kilo lo primero que tenemos que saber es cuántas monedas hay en un kilo entonces ponemos mil gramos dividido por 11 gramos y nos ponemos que tiene cada moneda nos da 90 monedas vale si queréis 91 es más exacto matemáticamente 91 monedas entonces si dividimos 419,67 dividido por 91 vemos que nos daría 4,6 4,6 euros a plata luego realmente aunque parecía que no esta moneda tiene más valor numismático que a plata porque en realidad además hoy el precio de la plata está bastante alto pero claro tenemos el problema de que es plata 800 luego es una plata que tiene es una moneda que tiene un precio que no es muy diferente porque estamos hablando de que el otro es unos 8 y este es 4,6 bueno es casi el doble pero no hay una diferencia en euros muy grande pero realmente hay que intentar yo estas las he pagado a 5,5 o sea ya veis que lo he pagado por encima del precio de peso de la plata pero si nunca la vas a conseguir comprar al precio exacto de la plata siempre tienes que jugar a intentar comprarlo lo más aproximado posible que luego te suba la plata pero realmente estas monedas pues si las puedo vender con tranquilidad a su valor numismático conseguiría más beneficio bien pues espero que os haya servido este análisis de esta moneda para que veáis como tenemos que analizar todas las monedas que pensemos que nos pueden servir como inversión en plata para ver realmente que no tengamos que pagar por su valor numismático mucho más de lo que realmente valen como plata porque si no pues si pensamos que tenemos ahorrado un dinero en plata luego quizás nos vamos a llevar una sorpresa también es cierto que bueno pues que parte del beneficio que nos puede dar el invertir en monedas que no sean solamente de bullion sino que tengan un interés numismático es el disfrute de la colección numismática que no nos importe que luego igual cuando lo vendamos pues realmente tengamos que venderlo a precio de peso si hemos obtenido un beneficio con el disfrute del coleccionismo numismático bueno pues esto ha sido todo por hoy como siempre animaros a que os suscribáis y activéis la campanita para que os avisemos para los próximos vídeos un saludo y hasta pronto